¡Hola al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y en el día de hoy chicos y chicas vamos a abrir la caja con los mejores cuchillos que hay en el videojuego. Se llama Premium Knife, vale 545 dólares y como veis chicos y chicas tiene los mejores mariposas, Karambit, tiene M9, esto es una absoluta barbaridad. Así que hoy nos vamos a centrar en ella, vamos a hacer un montonazo de batallas y a ver si tenemos suerte y nos tocan los mejores cuchillos. Os recuerdo que con el código Black recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo chicos y chicas los pedazos de sorteos que tenéis activos con el código Black que además os añade un 10% extra en vuestro depósito. Tenéis el sorteo para depositantes de 10 dólares de 20 y el de 90 que son 5 Karambit. Os recuerdo que si entráis en el más caro, al resto, tanto al de 10 como al de 20, podéis entrar de manera gratuita. Por lo tanto chicos y chicas serían 11 cuchillos. Vamos al lío chicos y chicas, hoy lo he dicho, mención especial a esta cajita que la vamos a abrir un montón. Pero tengo ganas de abrir una caja que acabo de ver que es completamente nueva y nunca la he abierto. Se llama Ancien, vale 21 pavos y la verdad que es llamativa porque vale 20 pavos, nos pueden tocar locuras. Y como veis, las skins que hay aquí son una absoluta barbaridad, sobre todo esta M4-1S Welcome to the Jungle. Así que vamos a darle tres tiraditas simplemente para ver si merece o no la pena y luego vamos con las batallas. En momento chicos y chicas, primera tirada. La verdad que no nos ha ido nada, nada bien. De 100 dólares hemos bajado a 40, pero para eso le damos más de una oportunidad. Segunda tiradita, muchas Tech Nines. Chicos y chicas, ¿60 pavos? Joder, la Decimator sí que vale, me ha sorprendido. Vamos increchando, primero 40, luego 60 dólares. ¡Level 106! Esto es malo. Eso es malo, la verdad. 40, 50 y 60 dólares. Pues chicos y chicas, ya sabéis que esa caja no merece la pena. O al menos yo no he tenido suerte. Vamos al lío, chicos y chicas. Quiero abrir bastantes cajas Premium Knife y como siempre nos vamos a apoyar en ese modo tan maravilloso que es el modo préstamo. Así que le damos al modo préstamo. Significa básicamente que la página nos presta dinero para hacer esta batalla que es tan cara. Y nos llevamos un porcentaje equivalente. En este caso nos llevaríamos el 10% de lo que ocurra en esta apertura, chicos y chicas, que serán 15 cajas Premium Knife. Y voy a hacer un uno para uno modo clásico. Hoy tenemos que ir con absolutamente todo, chicos y chicas. Os recuerdo, de lo que salga nos llevamos el 10%. Así que tenemos que sumar más de 8.000 dólares para recibir beneficios. Dicho esto, vamos al lío. Vamos a ver si tenemos suerte. Eso sí, si me tocan muchos cuchillos y ganamos mucho dinero, haré batallas normales en las cuales el cuchillo que nos toque nos lo llevamos. De momento, empezamos bien, creo. Zona un poquito de confort. Vamos sacando 200 dólares. Y como veis, chicos y chicas, los cuchillos... Oh, Dios. Empezamos mal. 1.700 pavos, chicos y chicas. SM9 Marvel Fader. Remontamos un poquito con el bayoneta. Pero, desde luego, chicos y chicas, nos sacan prácticamente 700 dólares. Vamos a intentar... Bueno, Flipknife Lore parece ser que es el cuchillo que te toquen los cereales, ¿no? Hemos visto muchos ya de esos. Me toca el Bowie Marvel Fader, pero creo que no es más caro. Un poquito más caro. Nos sacan más de 700 dólares, chicos y chicas, lo que significa que tiene que ocurrir un milagro. Lo que significa que nos tiene que tocar un cuchillo que merezca la pena. Un carambite Fader. Nos puede tocar un mariposa. Sería espectacular, por supuesto. Pero ya son mil dólares de diferencia. Por lo tanto, necesitamos magia. Necesitamos, por favor, que salga algo que merezca la pena. La primera batalla no puede acabar así, por favor. La primera batalla... Como veis, chicos, por cierto, ya hemos superado los 9.000 dólares. Por lo tanto, ya el que gane se lleva a beneficio. Un carambil lore. Se lleva un carambil lore. Pero qué cojones, esta caja es una barbaridad. Pero me tenía... ¡Hola! ¡Venga! Pero me toca en peor estado. 5.500. Lo que significa, chicos y chicas, qué colorín colorado. Es que qué cuchillo, vale. Más de 3.000 dólares. Un mariposa gama Doppler. Ah, tío, la batalla ha sido espectacular, ¿eh? Nos hubiéramos llevado 1.500 pavos prácticamente. Nos habríamos doblado. La primera batalla no ha salido como esperábamos. Vamos con la segunda batalla. Voy a hacer exactamente lo mismo, chavales. Esta caja es así. Vamos a darle otra oportunidad. A ver si toca algún mariposa. Algún carambil, chicos y chicas, que nos haga vibrar un poquito. Le toca el falquión. Bueno, ganamos por 7 céntimos. Sensacional. Imaginar perder una batalla así por 7 céntimos, ¿eh? Yo me descojono. Vale. El lore vale más que el falquión. Ahora el falquión ese es el de los cereales. Vale, perfecto. Tenemos un ursus slaughter. Sacamos nada. Miseria. Ya habéis visto que esto se decide, chavales, por un par de cuchillos que se salgan de la norma, ¿no? Es una caja de 500 pavos. Te toca un cuchillo de 2.000. Pues ya apaga. Buah. Bueno, no tanto, ¿eh? No tanto. Un 754. Pero bueno, ese flipknife nos ha hecho estar cerquitos. Un estileto. Ese sí que es jaro. Ya vuelvo a tragar saliva, cabrón. Ya vuelvo a tragar saliva. Es que todos los cuchillos merecen la pena. Ese sí que merece la pena. Toma. 1.000 pavos. Tacata. Vale. Remontamos algo. Venga, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Vale. Más o menos. Igual. Joder. Es esta caja. Salga lo que salga. Menos los falquión. Que a lo mejor podemos estar de acuerdo que no es el mejor cuchillo del videojuego. Joder. Ahí me ha remontado bastante. El resto son la polla, tío. Venga, va. Ese bayoneta Tiger Tooth, tío. 620 pavos. Esa me ha picado. Esa me ha picado. Pero seguimos en la batalla, chicos. Por favor. Seguimos en la batalla. Eso tiene que valer más, ¿no? Perfecto. 519. Esta batalla más tiesa. Las cosas como son. Esta batalla más complicada. Ese flipknife Tiger Tooth. Uf. Pensaba que iba a valer más, ¿eh? Nos quedan tres cajas, tío. Nos quedan tres cajas, tío. A tomar por culo. ¿Qué cojones está ocurriendo hoy? ¿Qué cojones está ocurriendo hoy? No me jodas. Por favor. Por favor. Por favor. Qué desastre. Qué puñetero desastre, chicas. 14.100 dólares, tío. El puto esqueleto nos ha jodido. Voy a ser totalmente honesto. No pensaba hacer esto. Pero creo que voy a hacer una locura. Creo que voy a hacer una locura, chicos. Hemos perdido dos batallas modo clásico. Confío que no serán tres. Uno para uno. Sin préstamo. Lo que significa que cuchillo que toque. Cuchillo que nos llevamos. Por favor. Por favor. No me esperaba hacer esto. Bueno, más o menos. Vale. Por favor, eh. Joder, estoy tenso de cojones. No, 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 no. No, 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 no. Por favor. Eso no me jodas. Tiene que ocurrir un milagro, chavales. Ese cuchillo se ha distanciado mucho. Bueno. 754 no es suficiente. Por favor, algo. Por favor. Ah, no es suficiente. Nos saca 200 pavos prácticamente. Conseguimos ganar la batalla. Conseguimos. 3.000 dólares. Yo estoy mayor para estas cosas ya. Yo soy mayor para estas cosas ya. Joder. Joder. Qué remontada acabamos de meter. Qué remontada acabamos de meter. Madre del amor hermoso. Nos ponemos con 9.824 dólares aquí. A ver, podemos hacer travesuras de vender algo, pero... Vale, a ver. Este le tenemos repe. Falcion. Vale, tenemos repe más veces. Vale, le tenemos dos veces repe. Puedo vender este. Qué falcion me gusta más ese. Y el resto me los quedo, chicos. Y ya está. Y hacemos la última batalla con esto. Y nos despedimos por hoy. Pase lo que pase, yo ya creo que hemos ganado, ¿no? Creo. Bueno, ya no lo sé. Claro, haciendo esto no lo sé. Vamos a hacer... Mira, voy a hacer una cosa. Voy a hacer una locura y me despido. Solo voy a hacer un cuchillo. Solo voy a hacer un cuchillo. Uno para cuatro. Moe Underdog. Chavales, miradme a los ojos. No creo, ¿no? 3, 2, 1. Ah, no lo sé. Yo me pido de aquí corriendo. Chavales, hay que intentar tanto la suerte. Me despido. Espero en corazón que os haya gustado. Y nos vemos esta tarde con más. Chao, chao. Chavales, 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 chavales. ¡Gracias!